Música Que la paz del Señor esté con todos nosotros Cuanto estamos contentos Cuanto estamos gozosos Cuanto estamos alegres Bueno, como siempre lo digo, mientras pasemos esa puerta no perdamos Porque el gozo es nuestra Y cuantos hemos traído hambre Entonces tome su espada para que Dios nos hable en esta preciosa noche hermosa Vayámonos al libro de Apocalipsis El último libro de la Biblia Capítulo 2 Capítulo 2 El que ya encuentra póngase de pie por favor Apocalipsis Capítulo 2 Y vamos a leer el versículo 9 y 10 Y lo vamos a leer nombrando Padre, Hijo y Espíritu Santo Un solo Dios por supuesto Y dice así el 9 Yo conozco tus obras Y tu tribulación Y tu pobreza Pero tú eres rico Y la blasfema de los que Se dicen ser judío Y no lo son Si no sinagoga de que De Satana Y nos dice el 10 No temas en nada Lo que vas a padecer He aquí que el diablo Echará alguno de vosotros en la cárcel Para que seáis probado Y tendréis tribulación por 10 días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona De la vida Padre muchas gracias Por esta preciosa palabra Como siempre lo digo Yo no sé hablar No sé predicar Pero si dice en Mateo 10 20 Porque no soy vosotros los que habláis Sino el Espíritu de vuestro Padre Que hable en vosotros Habla mi vida Señor Y que este mensaje sea Primeramente exhortándonos Edificándonos Pero también Consolando a su Padre Espíritu Santo Háblenos a todos En especial A los que van a escuchar Este lindo video En el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse Mi hermano Hoy vamos a llevar Una enseñanza Sobre este tema Y el título De la enseñanza Vamos a ponerle Órdenes de Cristo ¿Cómo es el tema de hoy? Órdenes De Cristo Así Es el tema De la enseñanza de hoy Órdenes De Cristo Vamos a ver La primera orden Que Cristo da A la iglesia La primera orden Que Cristo Primera de Pedro Primera de Pedro Capítulo 5 Y dice el versículo 8 Primera de Pedro 5 8 Y nos dice así De esta manera Sé sobrios Y velá Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando Aquí endeudarán Al cual resistí Firme En la fe Sabiendo que los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos En todo el mundo Aquí quedémonos Pero ponga atención Al 8 Sé sobrios Y velá Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando A quien devorar Aquí está El orden Que Dios nos da A nosotros Es una orden De Cristo No es una orden Que la da El pastor Nazareno Es una orden Que Cristo nos da A toda la iglesia Que hay que estar Velando Todos los días No como por ahí La gente quiere Se vigilia Según cada mes O cada semana Se vigilia Otro No La velada Es Todos los días Es que tenemos Que estar Sobrios Atentos Porque no sabemos El día y la hora En que el Señor Va a venir Imagínense Si un cristiano Va a velar Al mes Recién va a estar Velando ahí ¿Qué le pasó A usted hermano? Porque el día y la hora No lo sabemos Y por eso Hoy en día Habemos muchos cristianos Que hemos sido Devorados Por nuestro adversario Que es el diablo Nos ha puesto Sus armas poderosas Que es El sueño La pereza El desánimo El desaliento Y la tirisa Y por eso Ya hay muchos cristianos Noqueados Desanimados Han vuelto Al mundo Otros Estamos No sé Tan desanimados Que no queremos Saber nada De Dios Ya Pero ¿Por qué? Porque no estamos Recibiendo la orden Que es Estar velando Todos los días El cristiano Que no vela Significa Que no está Recibiendo La orden De Cristo Y Cristo Quiere Que cada Cada uno De nosotros Aprendamos A obedecer Lo que Él nos manda Porque este es Un mandamiento Que le está dando Sé sobrios Y velar Porque vuestro adversario El diablo Anda como el león Lugiente Buscando a quien Devorar Cristiano Que no está Velando El enemigo Lo puede derrotar Así En un abrir Y cerrar de ojos El arma Más poderosa Que tenemos nosotros Para vencernos Tu adversario Es la oración Es estar Velando Cada madrugada Si usted Llegó a la una De la mañana Duerma Tranquilo Duerma El Espíritu Santo Lo va a levantar Después de una hora O dos horas Lo va a levantar Tres de la mañana Lo tiene ya Velando Así llegue Cansado Porque habemos Muchos que le sacamos Escusas No es que no me Desperté anoche Porque estaba Tan cansado ¿Qué le pasó? La Biblia dice Vení a mí Los que están Cargados Y cansados Y yo Os haré Descansar O no dice así La Biblia Mientras usted Está más cansado Dele las cargas Al Señor Y cuando le damos La carga a él Cuando venimos Nos postramos En nuestro aposento Cuando nosotros Nos postramos De rodillas Y ahí le digo Señor Aquí estoy humillado Ante ti Toma mis cargas Y él te las quita Y usted El otro día Amanece Como una palomita Aquí Atento A salir a predicar Atento A hacer la voluntad De Dios Pero cuando usted Duerme toda la noche Quiere seguir durmiendo Hasta las once De la mañana Que por aquí Se le hacen unas rayas Así Que se le hacen Rayas Así De tanto dormir El cristiano Mientras más duerme Más Más Y más Su rostro Se vuelve No se Y mientras usted Vela Mientras usted Vela Yo le aseguro El cien por ciento Que usted No va a envejecer Yo le aseguro El cien por ciento Que si usted Está velando Todas las Todas las noches Usted no va a envejecer Usted más bien Va a estar Rejuveneciéndose Como el águila El águila Cuando ya está Con una edad Dice que se va A las alturas Y allá Comienza A sacarse Todo su plumaje Y hasta que no No vuelve a tener Se nuevo plumaje No sale a volar Hasta el pico Se saca todo Ese es el águila Y así Tenemos que ser Nosotros Como el águila Cada día A vernos más joven Mire yo voy Para 64 años Y me veo Como a 18 Y me dicen ¿Cómo que a usted No se le nota La vejez Pastor? ¿Por qué no se le nota La vejez? Primero Porque la conciencia Está tranquila Claro Y segundo Hay que tener La gracia La gracia Porque cuando usted Tiene la gracia De Dios Todo se le vuelve No desgracia Sino Agraciado Pero cuando usted Pierde la gracia Se vuelve un T Desgraciado Claro Usted pierde la gracia Se vuelve desgraciado No voy a pensar Que le estoy diciendo A usted desgraciado No Desgraciada Una Mire Escuche bien La palabra desgraciado Significa Alguien sin gracia Alguien sin gracia Porque el niño No tiene nada Contra usted Cuando usted Se siente mal Con la otra persona Cuando esa persona La ha ofendido La ha hecho algo malo Y así mismo Si ya somos adultos Y usted no le ha hecho Daño a nadie Usted tiene gracia Donde quiera que vaya Y va a ser bien recibido ¿Por qué? Porque usted tiene Su conciencia limpia Habemos personas Que hemos perdido Lo más importante Que es la gracia ¿Y cuándo usted Perde la gracia? Cuando usted No obedece La palabra de Dios Por eso no está Diciendo el Señor Es una orden De Cristo Orden que da Cristo Que estén sobrios ¡Ey! ¡Velen! ¡No duerman! El pastor Que yo siempre Lo escuchaba Cuando yo empecé ¿Sabe cómo se llamaba? Porque ya falleció Ya está con el Señor Ya durmió con el Señor Y ya Siempre escuchaba Sus mensajes de él Porque uno Conoce el hombre Que anda en el Espíritu Y ya Vile era un hombre Que andaba en el Espíritu Porque sus mensajes Me enseñaban a mí A ser un cristiano Verdadero Y no falso Y él Una vez En una predicación Él testificaba Y decía Que había un pastor Que era muy usado Por Dios Que llegó a tener Tanto Y de la noche A la mañana Este pastor cayó Y Gigi Abilabai Que le dice Hermanos míos Pero cómo así Caíste Si tú eras Un siervo de Dios Que estaba muy bendecido Y él le había respondido Gigi Me descuidé De la oración ¿De qué se descuidó él? De velar Velar Porque habemos cristianos Que cuando ya tenemos Bendiciones Ya estamos bien Ya se nos parece Que ya nos necesitamos Ya nos necesitamos Orar Cuando Y otros Cuando ya nos vemos Con unción Ya no necesitamos Ni cargar la Biblia Ya la dejamos la Biblia Andamos con el celular No aquí en el celular Tengo la Biblia Pastor Aquí la descargué Hermano El día miércoles Ahí está la hermana Maquina Salimos de aquí Nos subimos a la FBI Y el tipo Se subió aquí Se subió Con la pistola A robar el bus Pero como me vio A mí ahí Con ella Con otra Biblia Ya no robó Adentro el carro Sino que se fue Fue al chofer allá Y a él le robó El celular A la señora ¿Sí o no Hermana Maquina? Pero Donde estaba el siervo Con su Biblia No nos pudo robar Porque ahí estaba La presencia del Señor Por eso es necesario Que usted no se avergüence Del Señor Cargue su Biblia Donde quiera que vaya No se avergüence Cargar la Biblia Yo me siento mal Como decía David Siento celos Cuando veo que Allen Menosprecia La palabra de Dios Y yo últimamente Estoy sintiendo Un celo de Dios Cuando veo a alguien Siendo cristiano Que anda por la calle Así sin Biblia Sin nada Me siento mal Me duele mucho Porque yo veo Ya esta persona Se envaneció O no se siente vergüenza De ser una hija de Dios O un hijo de Dios Yo no quiero mañana Que Dios me diga ¿Por qué te avergonzaste De mí? Más bien usted Saque peso Con su Biblia Y diga Soy una sierva Del Señor Y donde quiera Que vaya El ladrón O que sea Te va a respetar Te va a decir No A esa sierva No la toque Róbala cualquiera Pero no a ella Porque veo Que es una sierva Del Señor Y ya mucho Ya no cargamos Biblia Porque si nos parece Que cargar la Biblia Es un estoro Íbamos el otro día Con unas hermanas Íbamos a predicar El Evangelio Íbamos al Guasmo En la 16 Se subieron Cinco ladrones Y cuando vieron Que éramos hermanitas Se bajaron Primero antes de bajar Dijeron Aquí no podemos robar Porque van Unas hermanas Cristianas En la 12 En la 12 Los ha derrotado Los ha derrotado Porque ya No estamos velando Ni orando Ni ayunando Si usted no ora Y no ayuna Ya usted Y yo somos Hombre natural El hombre natural No ora Ni ayuna Pero el cristiano Que nació de nuevo Nació por el Espíritu Él no deja La oración Y el ayuno Porque este género No sale Sino con que Con que no sale Este género Y eso es lo que No hacemos ahora Ya No hay cristiano Que ore No hay cristiano Que ayune Parece que la comida Es más dulce Que el ayuno Ya me está ayunando No de verdad Si un día Sábado Yo le digo a la iglesia Hermano Vamos Toda la iglesia Ayunar Si vienen Tres o dos Es mucho Pero si le digo Hermano Vamos a hacer Una parrillada Hasta vienen Trayendo parientes Vamos Y que hoy día Van a parrillada Vamos Vamos Claro Pero cuando se le habla Del ayuno Nos hacemos Oídos sordos Amén Amén Puede ser Que esta enseñanza A alguien Este diciendo Gracias pastor Yo necesitaba Exhortación Yo la necesitaba Yo la necesitaba Esa exhortación La honra Y la gloria Es para el Señor Órdenes de Cristo Segundo Debemos ser fieles Hasta la muerte Es una orden Que Dios nos da A todos nosotros Que debemos ser fieles Hasta la muerte Y lo dice en Apocalipsis 2.10 Mire como nos dice No temas en nada Dios tiene algo maravilloso Dios tiene algo maravilloso Para los fieles No para los infieles No para aquellos Que estamos retrocediendo No para aquellos Que estamos desmayando Sino para los que se mantienen Como un pilar Como una roca Que aunque vengan Que aunque vengan Vientos Vengan truenos Así le pasen cosas Pero no se alejen Siga Si cayó Vuelvas a levantar Si desmayó Busque a alguien Que lo ayude Pero no se aleje Porque Dios quiere Que seamos fiel Hasta la muerte Y seguir a Cristo No es fácil Esta es una lucha Diaria que tenemos Con nuestra carne Con el mundo Y con Satanás Son los tres enemigos Que tenemos nosotros Y el más peligroso Es su propia carne No crea que es el diablo Porque en el mundo Vivimos Y no podemos Maldecir al mundo Porque el mundo En el estamos viviendo Lo único Que usted ya Tiene que tener La mente Que estamos en este mundo Pero hagamos como Que si no fuéramos Ya de este mundo Más o menos Yo le voy a poner Un ejemplo Mire cuando viene Un gringo Aquí al Ecuador Y que no sepa Español Usted lo ve medio raro O cuando un Un ecuatoriano Va a Estados Unidos Y si no sabe inglés La gente lo descubre Rapidito Este no es de aquí Porque no habla Nuestro idioma Así también Cuando el gringo Viene y habla inglés Y nosotros decimos No pues esta gente Está hablando Diferente ¿Por qué? Porque de otro país Así Dice el Señor Si nosotros Estamos en este mundo Hagámonos como Que si fuimos Extranjeros Nosotros ya no somos Terrenales Somos celestiales ¿Cuánto no cree? Nosotros ya somos Celestiales No terrenales Hermano Por esa razón Dios no es buscando Una iglesia fiel Como la novia Tiene que serle fiel A la novia Hasta que se case Recuerde que La Virgen María José la pidió Y antes que cumpla El año De estar con ella La Virgen María Pareció embarazada Y eso llegó A los oídos ¿De quién? De José Y José Cuando supo Que María Estaba embarazada ¿Cómo? Si yo nunca Me he llegado a ella Pero cuando ella Pensó Divulgarla Para que sea piedrada Vino el ángel De Jehová Y le dijo José No temas Por recibir A tu esposa Porque ella No está embarazada De hombres Ella está embarazada Del poder Del Espíritu Santo El pueblo Ha llegado Donde ella Amén Amén Ella Está Virgen Ella dio Un hijo Llamado Jesús de Nazaret Y cuando ya Nació Nació su niño Volvió a tener Ahora sí Su esposo Se casaron Porque el ángel Ya le había dicho Por eso José Cuando ya escuchó La voz del Espíritu Siguió escuchando Cuando le dijo Saca al niño De aquí Llévatelo a Egipto Porque Herodes Quiere matarlo Porque con Dios Se tiene Comunión El cristiano Que no tiene Comunión Con el Espíritu Santo No está No está En nada Con Dios Se habla Él habla Con su siervo Lo más lindo En esta vida Es tener Comunión Con Dios Y ustedes Saben Mi testimonio Como el Espíritu Santo Me ha usado A mí En la comunión Que tenemos Él y yo Pero ese no es El tema De esta noche Pero le voy a decir Si usted no tiene Comunión Con el Espíritu Santo Preocúpese Por eso Porque si usted No tiene Comunión Con el Usted va a hacer Lo que usted quiere Y no lo que El Espíritu Santo Dice Aquí el Espíritu Santo Nos está hablando En esta noche De nosotros No temas En nada Lo que vas A padecer Es aquí Que el diablo Echará a alguno De vosotros En la cárcel Tendréis Tribulaciones Por diez días Pero se me fiel Hasta la muerte Y yo les te daré La corona De la vida Pero seanme fiel Hermano Lo que está pasando Últimamente Que la mayoría De nosotros Los cristianos Le estamos siendo Infiel A Dios Y la infidelidad Nos trae destrucción Cualquier hogar Que se fabrique La infidelidad Se acaba Todo Se acaba El amor Se acaba No sé De la paciencia Se acaba Todo El cariño Que había La confianza Ya no Ya no Por eso Lo más lindo Es la fidelidad Y la fidelidad Viene de ser fiel Se me fiel Hasta la muerte Y yo te voy a dar Y yo te voy a dar La corona De la vida ¿Quién no quisiera De la corona De la vida? ¿Quién no quisiera Tenerla? ¿Quién no quisiera Tener la salvación? Todos queremos Tener la salvación Pero para tener La salvación Tenemos que Mantenernos Siéndole fiel En todo Tenemos que ser fiel A Dios Aún para congregarnos Porque la Biblia dice En Hebreos Día 25 No dejándonos De congregar Como muchos Tienen Por costumbre Mira que aquel día Se acerca Usted Aún para congregarse Tiene que ser fiel Y yo felicito A los hermanos Que no pierden Ni un día A la semana Que están Constantemente Yo los felicito A todos Yo me siento bien Cuando veo Un hermano Que está Marte Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Ya descanse Ya está bien Váyase ahí A no sea Donde quiera Que vaya Repose Y el martes Ya otra vez Está ahí Esos son los fieles Los que están Enamorados De las cosas De Dios Pero la persona Que no sé Ya las cosas De Dios Últimamente Como decía Una hermana Los que están Llegando Últimos Son los más Fieles Los que llegan Últimos Son más Fieles Que los primeros Entonces se está Cumpliendo la Escritura Que los primeros Serán Postreros Y los postreros Serán Primero Entonces el que Llega Último Como que llega Con más Con más Deseo De escuchar Con más Hambre Ya el que tiene Años Ya como que Todo le va Como fue Israel Ya estaban Cansados Ya no queremos Maná Hasta cuánto Te maná Queremos carne Dios mío Pero si El maná Te tiene sano ¿Por qué Quieres carne? Queremos carne Pues Estamos cansados De este maná Así Hoy en día Los cristianos Ya estamos Cansados De la palabra El maná Representa La palabra Tú vas Hoy día ¿Para qué Voy a decir Para escuchar Lo mismo Que dice El pastor Nazaret Ya me tiene Cansado Siempre Me la dedica A mí Mejor Me quedo En casa Siempre Que voy Me la dedica No sé Que tiene Conmigo Para eso Mejor Me quedo En casa Hermano No se la dedica A usted Yo no le dedico Nada a nadie Es la palabra La que nos confronta Porque si usted Está haciendo Lo correcto La palabra Nunca lo va A confrontar Si usted Está haciendo Lo correcto Dios No puede Castigar A alguien Que está En obediencia El castigo Es para aquellos Que caminamos En desobediencia Pero los que Caminamos En obediencia No vamos A recibir Castigo Siempre Va a tener La gracia Por delante Nunca se olvide Que a un padre Al hijo Que ama Lo corrige No quiere Que ande Torcido Ahora día En el bus Prediqué Cuál es El retil Que anda Torcido Cuál es El retil Que anda Torcido No saben Cuál es Hay un retil Que anda Torcido La serpiente Como anda La serpiente Así No puede Andar recto Ella tiene Que torcerse Para poder Caminar Y así Yo decía Todos los que andan Torcido Están Pum 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 Lo están Matando Y por qué Lo matan Por qué Lo mataron Andaba Torcido Como dice En Colombia Los torcidos Son eliminados Y los cristianos Que se tuercen Satanás Los coge Pum 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 Y por qué Murió Porque te apartaste Porque te torciste Pero el que anda Bien con Dios Nadie Lo va a tocar Si usted Está Siéndole Fiel A Dios Satanás Dice No A él No lo toque Porque aún Está Siéndole Fiel A Dios Pero es Pida Que se aleje Déjalo Que se aparte Déjalo Que se aleje De Dios Y ahí Es presa Fácil Porque el mismo Cristo dice Que culpa Tengo yo Si yo te tenía Bien Como no tenía Dios Bien Guapos Hermosos Pero no los tiene Feos como antes A pestosos A tragos A cigarrillos Ahora no tiene Sin cigarrillos Sin alcohol Sin nada De otras cosas Inmunda Ahora no tiene Limpiecito Porque el que está Limpio Jamás Quiere ensuciarse Solamente el cerdo Se lo baña Y vuelta Se mete al lodo O el perro También vuelve A su vomito Vomita Y dice una comida Fresquita Se la come Esos somos Los cristianos Que después de haber Pasado tanto tiempo Sin tomar Vuelven a tomar Y después Comienzan Y terminan Ahí En su propio Vomitado Y los vecinos Dicen Y que le pasa Al vecino Se apartó Una vez Predicando Me dijo un varón Ve a siervo Que siempre lo veo Que viene para acá Para milagro A vender A sin mercadería Él me dijo Yo no me hago Cristiano Porque tengo La experiencia De mi propio Cuñado Hermano De mi esposa Él estuvo En el hospital Ya moribundo Y en el hospital De un siervo Y le habló De Cristo Y él se entregó Era un esqueleto Inreconocible Y Cristo Lo puso Hermoso Que hubiera Un médico Y que se convirtieron A Cristo Cuando lo vieron Como este hombre Fue restaurado Era un esqueleto Cuando estaba En el hospital De Lea Ya lo mandaron A morir a su casa Y se entregó A Cristo Y Cristo Lo restaura Lo vuelve Hermoso Huesmoso Elegante Y de la noche A la mañana No sé Que le pasó Dice él Que mi cuñado Se apartó Y él Era un hombre Que le encantaba El trago Y no sé Qué le pasó Volvió A tomar Y un día Y un día Que estaba Tomando Tres días Había tomado Escúcheme Tres días Había tomado Y dice Que estaba En la casa En el segundo piso Estaba así En el segundo piso Sentado estaba Llegó de tomar Sentado Y dice Y dice Que de repente Quiso arrojar Entonces Él Salió Al balcón Arrojar Y el cuerpo Se fue de cabeza Y cayó En una piedra Y dice Que la cabeza Fue como una sandía Así Y hasta ahí llegó Y por qué Murió de esa forma Porque dice Gálatas 6 7 Escuche Lo que dice ahí No Os engañéis Dios No Puede Ser Burlado Porque Todo lo que El hombre Sembrare Eso se hará Y el Y el 8 Dice Y el que siembra Para su carne De su carne Segará Corrupción Que significa Muerte Y el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará Vida Y vida eterna Entonces Nos dice el 9 No nos cansemos Puede hacer bien Porque hace el tiempo Segará Si no Desmayamos Que hermosa palabra Aquí De mantenerse Hasta el final Aquí no hay De entrar Y retroceder Usted no ve Lo que está pasando Ya Aquí en el Ecuador Que los que entran A la mafia Ya no pueden Retirarse Ya no hay salida Todos los que Entran a la mafia Andan en Tremendos Carrazos Viven bien Tienen todo Andan involucrados Cajen dinero Lavados de dinero Cuando quieren Sacársela ya Pum 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 Hasta ahí Llegó Y por qué Porque la mafia Según ellos No No perdón ¿Qué dije yo La mafia? Grito Si perdona Grito Nos perdona El que no Perdona Es Satanás Porque él anda Como león Buscando Entonces si usted Fiel a Dios Dios No permite Que el diablo Lo toque A él No me lo toque Por eso le dijo Satanás Ajo Satanás Le dijo Ajo Quítale lo que Tú quieras Y te lo entrego En tus manos Llévate todo Pero su alma No me la toques Esa es mía Y por eso Le vino la lepra Todo Pero Job Nunca renunció A Dios Y por eso Se levantó Yo digo De entre los muertos Y volvió a tener Más de lo que tenía Porque nunca renunció A pesar que Había perdido todo Habemos personas Que medios por ahí Dios nos toca Con algo Renunciamos Al Señor ¿Cómo usted Me va a hablar A Dios? ¿Cómo usted Me va a hablar De Dios Si se me llevó Lo que yo más quería A mi hijo? Mi hijo Se lo llevó Nada es nuestro Todo De Dios Todo De él Y para él Y de él Son Todas Las cosas Ni su esposo Ni su esposo Le pertenece A usted Para que esté Peleando Por él ¿Qué dije yo? Ni su esposo Le pertenece Él es de Cristo Todo es de Cristo Así que usted Pelea por su salvación No por su marido Su salvación Vale más Que su esposo Porque su esposo A la final Él puede irse Con otra Pero si usted Le es fiel a Dios Usted puede salvarlo a él Porque así está En primera De Corintia ¿Qué sabe tu mujer? Si puede salvar A tu marido ¿O qué sabe tu marido? Si puede salvar A tu mujer Si su esposo Se va de Cristo Usted manténgase Que usted lo santifica A él Pero no se ponga Feliz Ya me gastará a mí Tampoco Déjelo Déjelo Que él Siga su camino Y usted manténgase Fiel con Dios Si su marido No va a la iglesia Venga usted No se preocupe Ahora si usted dice Si tú no vas Yo tampoco Están dos caídos Pues Los dos cayeron ya Pero si usted Tiene que decir Si usted no quiere seguir Pero yo sí Porque yo sé A quién Le estoy sintiendo Y yo sí sé Para qué estoy siguiendo A Cristo Para mi salvación Para tener Algo maravilloso Para tener Lo mejor Que es mi salvación La corona De la vida No desmayemos Porque a su tiempo Cegaremos Si no desmayamos Vamos con la tercera parte Sigo o paro Lo repito Sigo o paro Entonces diga Al que se está durmiendo Por favor No se duerma Que esto está bueno Miren que yo no sé Si es el aire Que los arrulla El aire Que los arrulla Véngase conmigo También ahora Órdenes de Cristo Debemos estar preparados Para toda buena obra Debemos estar preparados Para toda buena obra Segunda de Timoteo 2.21 Segunda de Timoteo 2.21 Segunda de Timoteo 2.21 Y nos dice así El 20 Para que lo entendamos mejor El 20 dice Pero en una casa grande No solamente hay utensilios De oro Y de plata Sino también de madera Y de barro Unos son para que Para usos honrosos Y otros Para usos viles Así que Si alguno se limpia De estas cosas Será instrumento Para honros Santificado Útil ¿A quién? Al Señor Y dispuesto Y dispuesto Para toda buena obra El cristiano Verdadero Tenemos que estar preparados Útil Para el Señor Para emprender buenas obras Miren lo que pasó El día Marte Que me fui al hospital A visitar A un siervo Conocido Mío Por años Mientras yo Estaba entrando Al cuarto Donde está Me dice La enfermera Espere que yo salga Y ahí entra usted Porque estoy limpiando Aquel caballero Encantado Y a lo que yo salgo Cuando miro Una señora Que está sobre la pared Que gritaba Lloraba Gemía Yo dije Capaz Que se le murió El esposo O algún familiar Y yo me la acerco A ella y le digo ¿Quién se le murió Señor? Y me dice Aún no se ha muerto Mi esposo Está vivo Pero ya los médicos Me dicen Que tiene un cáncer Que ya Que ya no Pero no se ha muerto Vamos ¿Dónde está? En la 231 Vamos para allá Y nos fuimos Con él Ahí estaba el veterano Y ante los ojos De Dios Que mientras entré Al cuarto A orarle a este varón Yo sentí Algo sobrenatural Ahora entiendo Por qué el Señor Me despertó Cinco minutos Para las dos De la mañana Y ya no me hizo dormir Hasta las seis De la mañana Dos horas Leyendo la Biblia Haciendo mensajes Y dos horas Gimiendo en el espíritu Llorando como un niño Sin dormir Hasta las seis De la mañana A las seis De la mañana Me fui a dormir Y ahí ya me despertó A las siete y media Y cuando abro el celular La hermana Cati Me dice Por favor Pastor Vayan de mi hermano Que se está Mala Y cuando yo entré Hermano Como estaba Con esa presencia Del Señor El Espíritu Santo Me nubló mis ojos Que yo ya no podía Contener ya Ya no aguantaba Y a lo que le hago La oración El varón El varón Comenzó a llorar Y la chica también Y termino De orarle a él Y miro así Al frente De la otra cama Había un señor Con una bola Hace aquí Una hernia Pero una bola Así para afuera La brotada Y con un rasgo Hasta aquí Y yo me la acerco Y le digo Varón ¿Puedo orar por usted? Y él me dice Claro varón Y a lo que le digo Haga esta oración Y mientras le pongo La mano En la bola Que tenía La hernia aquí Hermano Mi mano Me temblaba así Y comenzó El Espíritu Santo Y yo tuve que decirle Señor Ya no No aguanto más Tuve que parar la oración Porque no podía soportar La presencia De mi ojo Como que me habían metido Aquí ¿Por qué? Porque él estaba Haciendo la obra A través de este siervo Que estaba con esta hernia Inmensa en su cuerpo Hermano El Espíritu Santo Es el que hace la obra A través de sus siervos Por eso Todos siervos Tienen que estar Útil Para el Señor Para toda buena obra Y me enamoré yo de eso Y comencé al uno Al otro Me iba a otro cuarto Allá él iba a orar A toda esa gente Y todos estaban Con problemas respiratorios Pulmones Corazón Hermano Ahora entiendo Por qué Dios me dio La revelación De lo que viene La muerte Por eso Me tocó un hilo A ustedes Porque Dios me mostró Que la muerte Está suelta Y yo veía Miles de carros Que corrían Motos Todo vestidos de negro Y decían Muerte Muerte Y yo iba atrás Y yo iba atrás de ellos Diciendo Hermano Mordámonos A Dios Porque la muerte Está suelta La muerte Y ponían así Muerte Y sacaban a la persona Y lo cogían Y lo mataban Lo disparaban A quemado La muerte La muerte Está suelta Pero si nosotros Le somos fiel A Dios La muerte No nos puede Enseñorear La muerte Se enseñorea De los infieles No de los fieles ¿Qué dije yo? Y no de los fieles Y si usted Está preparado Para toda buena obra Dios no lo va a cortar Antes de tiempo Porque el que está Preparado Para toda buena obra Es semejante Un árbol que está dando El árbol que da fruto No es cortado No es que está siendo útil Si usted tiene un marido O su esposo Que le trae caramelo Le trae galletas Le trae dinero Le trae todo ¿Usted quiere dejarlo? Usted no sabe Cómo tratar a ese hombre ¿Por qué? Porque le da todo Y usted Y si alguien Se lo quiere llamar Usted está peleando Y por qué pelea Porque se le está Yendo lo mejor De su mano Pero si tiene un hombre Que es vago Perezoso No le da nada Solamente insulto Maltrato Más bien le dice Si a él se le dio Gracias Que te llevan De esa piedra Así el Señor Anda buscando Siervo Siervo Útil Para su obra No siervos Inútiles Porque los siervos Inútiles Somos los que no estamos En nada No estamos Para nada Solamente Estamos ya Solo para recibir Y no para dar Usted recibe la palabra Pero también Lo que recibe Comparta con los demás Ayuda a los que están Enfermos Y por eso Muchos cristianos Estamos enfermos Porque somos egoístas Solo pensamos en nosotros Pero no en los demás Sería bueno Que usted salga de aquí Se vaya al hospital A no sé a dónde Y vea a alguien enfermo Órele Encuéntrale en la casa Fuera de la casa Hay ancianitos Que están así Sentaditos Ahí afuera Así están Ahí Ahí los ponen Afuera Y ahí usted Lo ve Abuelito Le puedo orar Bueno Usted le ora a esa persona Ya está haciendo una obra Pero si usted sale Va a encontrar Gente con necesidad Pero si solamente Estamos en la casa Ahí nomás ¿Qué hora son? Las cuatro y media Ay, mío A las seis Comienza el cuarto ¿Qué hora son? Ya van a ser las seis Comienza ahora Que hay atrasado No importa Ay, ay, qué sé El otro domingo La gente se puso mosca ¿Por qué se pusieron mosca? Porque le dije Voy a darle una orden A la que está en la puerta Que suena a las diez De la mañana Y que me cierra la puerta Y nadie entra Imagínese que si yo doy la orden El culto ¿Qué hora comienza aquí? A las seis Yo tengo que decirle algo A los que están aquí Para que no se repita eso Si usted quiere venir aquí A la iglesia Y postrarse Orar diez minutos Veinte minutos Hágalo Antes que comience el culto Si quiere una hora antes Venga aquí Llore Ahí en su silla No sé Para la hora Que comience el culto Párese ya Y disfrute De las alabanzas Pero ¿Por qué a veces No nos incutamos Ni una alabanza? Porque llegamos tarde Y recién venimos ahí Entonces no viene Ni para gozarse usted Si usted viene a la casa Se viene a gozarse Tiene que estar Con tiempo Pero ahora Parecemos escoba Nueva La escoba nueva Al principio Va re bien Y después Como que va Así vemos cristiano Que mientras más años Tenemos en el Señor En vez de estar más preparado Porque ya el tiempo Se acerca Ya se aproxima Ya nos falta poco En vez de estar atento ahí No estamos más bien Como que No, no desmayes Si o no mi hermano Porque ya nos queda Poco tiempo Porque ya vemos La noticia Que la maldad ya se ha Ya hay falsos Cristo Ya hay falsos hermanos Hay falsos Cristo Ya hay señales En el cielo Ya vemos que Hay terremotos Hay guerra Por todas partes ¿Qué significa esto? Dijo el Señor Cuando usted vean Todo esto No es el fin Pero estén Sobrios Estén velando Porque el día Y la hora Nadie lo sabe Pero nosotros Al ver que ya El tiempo se acerca En vez de estar Más cerca de Dios Como que nos estamos Alejando Yo no quisiera Que ninguno De mis hijos Mañana se pierda Mi Señor Jesucristo Le dijo Oró al Padre Y dijo Padre Todo lo que tú me diste Ninguno se perdió Excepto el que era Para perdición Que era juda Pero lo que tú me diste Y sabe por qué Dios no Por qué mi Señor Jesucristo No perdió a los doce De él Porque él Velaba por ellos Que hacía Mi Señor Jesucristo Que hacía Y cuando Cuando regresaba De orar Cómo los encontraba Cómo los encontraba Y qué le dijo Ni siquiera Una hora Pueden orar Pero ya Algunos Nos agarramos Ese versículo Por lo menos Una horita Voy a orar Y ni siquiera Oramos una hora Ni una hora Porque ya Parecíamos el gallo Cinco minutos Y ya Dice el varón Como que me dio Ahí Como que Sabe el pastor Ay hermano Sigo o paro Iglesia Y termino Con el último Orden de Cristo Debemos ser Santo Porque Él es Porque Él es Santo Primera de Pedro Uno Quince Primera de Pedro Uno Quince Con atención Primera de Pedro Uno Quince Y nos dice así El quince Ponga atención Bueno Vamos leyendo Desde el trece Para que usted Lo entienda mejor Y dice el trece Llamamiento a una vida A una vida Santa Primera de Pedro Uno Quince Si ya no escucha Ya no es culpa Y dice así Llamamiento a una vida Santa Por tanto Ceñí los lomos De vuestro entendimiento Sed sobrios Y esperad Por completo En la gracia Que se os traerá Cuando Jesucristo Sea Manifestado Como hijos Obedientes No No os conforméis A los deseos Que antes Tenías Estando en vuestra Ignorancia Sino como aquel Que os llamó Es santo Sed también Vosotros santo En toda vuestra manera De vivir Porque Cristo está Sed santo Porque yo soy Esa es una orden Que Cristo nos ha dado A todos De ser santo Es un llamamiento Por eso dice Llamamiento A una vida Santa Cristo nos ha llamado No para que sigamos Siendo el mismo De antes Diablito Como eran Diablitos Hacíamos cosas Que hoy sentimos Hasta vergüenza Hacíamos cosas Que el diablo Nos ordenaba Éramos traidores Yo era un fornicario Adúltero Yo adulteraba Mentía Era un mentiroso Santo ¿En dónde está? Estoy trabajando Mentira Estaba en el hotel Claro ¿A dónde va? Voy de mi mamá Iba de la novia De la otra Ese era un mentiroso Bebedor Pero ahora Desde lo que Cristo Me llamó Santo Ya no es el mismo Me pueden decir Lo que sea Yo no me importa Lo que me digan Porque yo ya sé Que yo ya estoy viviendo Una vida diferente De la de antes Yo no quiero Que la gente Me señale Mañana me van a decir Hipócrita Hermanito hipócrita Aparentaste ser Y no lo eras Yo no quiero ser De la familia De los fariseos Los fariseos Son hipócritas Ellos aparentan ser Pero no lo son Si usted es de Cristo Demuéstale Al mundo Que usted ya es santo ¿Qué significa ser santo? Apartado Separado Solo para Dios Si usted está solo Ya no anda buscando carne ¿Hasta cuándo? Quédese ahí solito Si tiene esa esposa Disfrútelo Pero si se quedó solo No diga Voy a buscarme otro No La mujer que Es como Ana Es dichosa Ana quedó viuda Joven Y dijo Este cuerpo Solo Es para el hombre Que amé En vida Y en muerte Se metió Al templo Y estuvo 84 años Para que la carne Muera Con oración Y ayuno Y ningún otro hombre La tocó a Ana Hasta que Cristo La llevó Esas son las mujeres Que andan buscando Ana Que valoren Su dignidad No que porque Ya se murió El marido Ahora si Bueno Ya se murió Este Y hay mujeres Que el marido Está vivo Y ya están pensando Que ahora se muere No por favor Tense tranquila Señora Que la carne No te da salvación Hay que ser santo Santo significa Estar limpio Puro Para el Señor Todo lo que Es del mundo Apesta El pecado Apesta Y lo que Es de Dios Huele A salvación Todo lo que Es de Dios Te huele A algo bueno Y lo que Es del diablo Huele a azufre El azufre Huele mal Usted no sea Del diablo Porque usted Es de Cristo Usted fue del diablo El diablo No estuvo dominado Cuando estábamos Sin conocimiento Quien era Dios Pero de ahora Que nos llamó Nos llamó De donde Nos llamó De la tiniebla A su luz Para que testifiquemos Sus maravillas Lo que le ha hecho Nosotros Es bueno Que usted Saga de aquí Y le diga Al mundo Mire yo era así Yo era asado Como dijo La historia de Durán Cuando yo no era cristiana Era mezquina Peliona Que madre era ella Peliona y mezquina Pero cuando ya Viene a Cristo Él me quitó Todo eso Pastor Ahora soy la mujer Más generosa Bondadosa Ahora me arrastran Y yo me dejo arrastrar Pero yo Anda Ese es el cambio De vida Cuando Cristo Viene a nosotros No diga Voy a dejar La Biblia Un ladito Voy a dejar Aquí un ratito La Biblia Porque conmigo Esta mano derecha No la bauticé Señora Por favor Ya es hora Que usted viva Y vivamos Una vida Agradable Para mí Una vida Santa Una vida Que tu vecina Diga Vale la pena Seguir a Cristo Porque yo Porque yo La conocí Mi vecina Como era Mi vecina Era una mujer Que nadie La soportaba En el barrio Pero lo cual Que vino a Cristo Dios mío Que cambio Que 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 como Pero vecina Como usted cambió Como usted dejó Todo lo que usted Tenía antes Ese hábito El cigarrillo De la bebida Todo Que que Él hizo cambiar Cristo vino A mi vida Yo no lo busqué Él llegó a mí Y me ha transformado En esta persona Que aún soy Testifíquela al mundo Con su testimonio Con su nueva vida Que ya tiene No deje que la gente Diga Yo No sigo a Cristo Porque la vecina Para ser como ella Mejor me quedo Como estoy No deje que el mundo Se vaya A la perdición Por su causa Suya Por su causa Más bien Que el mundo Venga a Cristo La Biblia dice No os hagáis No os volváis A ellos Que ellos Se vuelvan A nosotros Y no nosotros A ellos Si ya somos Santos Vivamos una vida Santa Mi nombre es Santo Pero eso no significa Que yo soy Santo Pero si quiere Dios Que yo Camine a la Santidad Que camine A la pureza Que ya me olvide De estar buscando Lo que antes tenía Que tenía antes Una mente Podrida Que solo pensaba En la carne Ahora Tengo que pensar En el Espíritu Porque ya no vivo yo Sino el Espíritu Santo El que tiene El que tiene El Espíritu Santo Ya no piensa En la carne Porque dice La escritura Con esto termino Romano 8 8 ¿Sabe que dice ahí? Y los que viven Según la carne No pueden Agradar A Dios Y el 9 Dice Mas vosotros No vivís Según la carne Sino Según el Espíritu Y si el Espíritu Santo Que está en vosotros Vive Entonces ya El cuerpo Está muerto Está muerto Para la carne Para los deseos Carnales Pero si usted Todavía anda En los deseos Carnales Significa que Cristo no está ahí Hay una emoción Cuando Cristo Está en nosotros La carne muere Y vive el Espíritu Sigo o paro Mejor Póngase de pie Ahí nomás Póngase de pie Padre Muchas gracias Por esta preciosa palabra Espíritu Santo De Dios Gracias Por habernos Dado esta palabra Hoy A mi vida Señor Gracias por hablar A mi vida Y gracias Por mis hermanos Que se dieron cita También En esta noche Preciosa Yo los bendigo Señor También a mis hermanos Que están viendo Este video Señor Que Dios los bendiga Y nos ayude A vivir una vida Santa Como usted la vivió En esta tierra Señor Usted tuvo 33 años Y nunca Vivió una vida Desordenada Sino una vida Santa Porque así lo dice Primera de Juan Dos Seis El que dice Que en el permanece Pues debe andar Como el anduvo Señor Enséñenos a andar En santidad Porque es en santidad En la cual Nadie Ven a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Amigo Espíritu Santo Y el pueblo dice ¿Quién vive hermano? Y a su nombre Y a su nombre Que al Señor Me lo bendiga Denle un corto aplauso Al Señor Gloria a Dios